¡Suscríbete al canal! La gente solía decir, por fin llegamos a las fiestas, pero hoy en día es más común escuchar, ¿ya son las fiestas otra vez? No es de extrañar que con el ritmo de vida más acelerado que llevan las personas hoy en día, se genere esa sensación de que el tiempo transcurre volando, o mejor dicho, que no sentimos el paso del tiempo al punto de que antes de darnos cuenta, una fecha que veíamos lejana ya llegó. No, Navidad es una de esas fechas que de niño deseábamos que llegara, y veíamos tan lejana, al momento en el que se acercaba no podíamos creer que por fin llegó, y hoy en día muchos sienten que Navidad llegó en un parpadeo, y antes de darse cuenta, no solo ya pasó, sino que ya se acerca la siguiente. Los medios de comunicación tampoco ayudan mucho que digamos, nada más pónganse a pensar, la propaganda vinculada a las fiestas o el merchandising que se exhibe en los comercios, inicia prácticamente enseguida de haber terminado Halloween, y estamos hablando de casi dos meses de anticipación. Es entendible la necesidad de los comercios de querer vender, pero estirar la propaganda de una celebración tanto tiempo, genera cierto rechazo en los consumidores, quienes se sienten presionados por los gastos inminentes. Sumado a que en Estados Unidos se popularizó el Black Friday, que se efectúa cerca de la fecha de acción de gracias, como un día de rebajas y descuentos tan grande que hace que la gente se convierta en animales desesperados por comprar un producto más barato, y últimamente se promociona el Black Friday como la mejor oportunidad para conseguir los regalos de Navidad. El rechazo tan grande generado por la propaganda tan abusiva, y la idea de que el enfoque principal de las fiestas se está desviando debido a lo mismo, genera la pregunta de que si la Navidad está sobrevalorada o infravalorada. Pues dependiendo de la perspectiva, se podría decir que ambos. Si nos ponemos a analizar desde un punto de vista comercial, la necesidad de vender hace que se trate de exprimir lo más posible una celebración, al punto de empezar a promocionarla inmediatamente después de que termina la anterior. Además de que este tipo de propaganda nunca es sutil, la televisión y los comercios te intentan meter por la garganta la Navidad cada 5 minutos en esta época. Esto genera la sensación de que se está aprovechando de más esta época. Dicho de otra manera, estamos sobrevalorando al punto de que ya no podamos ver el verdadero sentido de este tipo de fiestas. Por otro lado, la visión tan materialista que hay sobre la Navidad en muchos casos saca de perspectiva el significado real de las fiestas, el cual es el de disfrutar una festividad que involucra a los seres queridos, el compartir un agradable momento festivo rodeados de un ambiente acorde a la época, además justamente del dar y recibir en general. Desde mi perspectiva, diría que disfruto ambas caras de la Navidad. Por un lado, es parte de la propia ley del consumo el aprovechar las ofertas de época festiva. En general disfruto mucho el comprar regalos para otros, y suelo ser un poco desmedido y al mismo tiempo me encanta que me regalen cosas. Y obviamente, adoro lo que es la festividad en sí, los momentos en familia y con amigos, el ambiente ameno, las celebraciones en general. Ya lo he dicho antes, soy una persona con mucho espíritu navideño. Pero ya hablando de una manera más general. Es verdad, la manera en la que materializa en la Navidad hace entender que la festividad se trata nada más que de consumo excesivo y desmesurado, lo cual genera no solo que la festividad sea mal vista, sino que deja un mal ejemplo hacia las futuras generaciones, provocando que la Navidad pierda cada vez más su esencia. Y en lo personal, si bien no me molesta empezar a ver desde noviembre promociones navideñas, pienso que sería más prudencial empezar más bien en diciembre, dejando un mes de descanso y por qué no, de preparación para todo lo que se avecina. Y a los que les molesta que la Navidad sea nada más que consumo, pienso que en lugar de quejarse, traten de propagar el verdadero significado. Pasen más tiempo con sus familias, busquen el estar bien con sus familiares, acercándose a aquellas personas que hace tiempo no ven. Aprovechen los momentos vinculados a la Navidad y conviértanlos en momentos familiares, el armado del árbol, la nochebuena, la celebración con fuegos artificiales, las mismas compras. Sean desprendidos. En las fiestas, busquen regalos que sepan que harán feliz a otra persona, y no simplemente algo para cumplir. Verán que la satisfacción más grande es el hacer feliz a otro, y esta, a su vez, muchas veces viene recompensada. El decir palabras como sobrevalorado o infravalorado, son términos que usan las personas que no están dispuestas a hacer nada para remediar una situación, y se limitan a quejarse abiertamente. Si de verdad piensan que algo está mal, simplemente corríjanlo y ya. La Navidad es una época que más que comprar y vender, lo principal es el estar feliz con uno mismo y con los seres queridos. Sígueme en mis redes sociales, soy Duzman, y les digo, Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad.